Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la oveja trasquilada. En esta ocasión vamos a preparar algo delicioso, una ensalada de nopalitos muy sencilla, muy nutritiva y muy económica. Los nopales es algo que nos encontramos con bastante frecuencia en nuestro país, en México, tan frecuente que de hecho está en la mismísima bandera nacional. Vamos a utilizar cilantro, no confundir con el perejil, este es el cilantro, veanlo, claramente cilantro. Ese de la derecha es perejil, no confundan. Bueno, lavamos nuestros nopalitos, los enjuagamos bien y encendemos nuestro fogón para poner a hervir los nopales con un poco de sal, así de sencillito. Una vez que estén cocinados sus nopales, van a colarlos, a quitarles el exceso de agua y mezclar con el cilantro, el jitomate y la cebolla. Si ustedes quieren, pueden ponerle un poquito de picante, limón, un poquito más de sal y listo, a comer.